Con la llegada aproximadamente de 25 mil turistas, se contabilizó esta semana de vacaciones, esto en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, así lo mencionó el director de turismo de este municipio, Pedro Macías Pérez, donde comentó que este municipio está preparado para recibir este número de visitantes en esta localidad, mencionó que llegará a una meta de 30 mil visitantes en las próximas semanas. Mira, nosotros estamos llevando ahorita el control a partir del día 6 de julio, independientemente de las fechas anteriores que tenemos un concentrado de la afluencia turística, pero en esta época, consideramos la época alta que es del 6 de julio al 11 de agosto, estamos en un parámetro que habíamos considerado en años anteriores, en toda esta época que te estoy mencionando, ha sido de 24 mil a 25 mil turistas. Hoy todavía, con que nos faltan dos o tres semanas de vacaciones, ya llegamos a esta cantidad, nosotros tenemos un promedio, hemos considerado que en este año íbamos a tener una afluencia turística de unos 30 mil mil. Además, el director dijo que está implementando varios tipos de eventos culturales a lo largo de esta semana, donde Macías Pérez le hace una cordial invitación que visite en Chiapa de Corzo, Pueblo Mágico. Ya no llega en la misma cantidad que llegó desde el domingo que terminó hacia atrás, pero sigue llegando, hay afluencia turística. ¿Hay algún programa especial de cultura en la tarde o algo así para los visitantes? Sí, 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 mira, tenemos independientemente de la bienvenida que le damos al turista con una carpeta de información y todo, también tenemos en el módulo de información, tenemos el parachico, la chapaneca, tenemos la música tradicional de tambores. Todo tradicional, e independientemente en la tarde, a partir de las 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche, tenemos las tardes de marimba.